Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Bisbal y estoy aquí para invitaros a ver nuestro mediometraje Tú y yo, que saldrá el próximo 20 de marzo en todos los cines de nuestro país. Estoy muy feliz con la experiencia, creo que es un proyecto maravilloso. He tenido el placer de contar con el arte y el talento de Kike Maillo, de María Valverde, Bárbara Goenaga, Cristian Valencia, en fin, entre otros actores maravillosos. Dentro de este mediometraje tengo la oportunidad también de introducir cuatro canciones de mi último disco de estudio, Tú y yo, y espero que les guste. Un besito muy fuerte, David Bisbal.